Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Organización de Estado Iberoamericano que me haya invitado a estar con vosotros hoy, a vosotros por vuestra presencia y espero que os resulte interesante. Como comentaba Vera, el título es así un poquito raro, TIC, inclusión, educación especial y los modelos en anillo. La inclusión es complicada, las TIC también son complicadas, la educación especial también es complicada y el modelo de anillo lo que intenta de alguna forma es sintetizar un poco los temas relacionados con las TIC y con las necesidades educativas especiales. Si tuviéramos que pensar, yo he comenzado con una pregunta, ¿más tecnologías implica más inclusión? Yo creo que es la primera pregunta, es decir, si vemos que alrededor de la escuela, alrededor de la empresa, alrededor de la sociedad se va incluyendo cada vez más tecnologías, ¿eso implica que a la vez hay más personas que se incluyen o hay más personas que se excluyen? Me parece interesante. Yo he lanzado ahí una serie de cuestiones que seguro que si hacemos una ronda se os pueden ocurrir muchísimas cosas más, que dificultan de alguna forma la inclusión de personas que tienen necesidades especiales. Entonces, en ese sentido me parecía interesante empezar con esta pregunta, que prácticamente va a estar rondando casi toda mi intervención. Yo creo que independientemente de que falte tecnología, de que falten recursos, que falten capacitaciones, que falte todo ese tipo de información, creo que el mundo de la discapacidad y de las necesidades educativas especiales, yo lo voy a utilizar como sinónimo, aunque no exactamente igual, pero para simplificar el discurso. Yo creo que el hándicap más fuerte que tiene todo este mundo es el tema de las etiquetas, las etiquetas y las perspectivas que hay sobre las personas que tienen necesidades especiales. Entonces yo me he traído a mi amigo Atlante y a veces me recuerda, porque a veces se utiliza el símbolo de Atlante, se utiliza, yo lo he visto en empresas comerciales para simbolizar el esfuerzo, la constancia. Y da la impresión a veces como que los dioses, igual que Zeus lo hizo con Atlante, que lo castigó a tener sobre sí el mundo para separar el cielo de la tierra. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen que pasar durante toda su vida el tema de las etiquetas. Es decir, primero la familia, cuando tienen un hijo que no está en situaciones regulares como los demás, lo primero que buscan es una etiqueta. Yo creo que van buscando un diagnóstico, que alguien le diga qué es lo que tiene su hijo. Cuando encuentran qué es lo que tiene, o al menos un especialista le dice qué es lo que tiene, de acuerdo con lo que ha estudiado ese especialista, la familia me da la impresión que descansa un poco. Dice, bueno, al menos sé lo que tiene. Tiene síndrome de Down, tiene espectroautista, tiene hiperactividad, tiene tal. Y la familia como que se tranquiliza un poco. Claro, luego viene la segunda cuestión, que es cómo ayudarlo para que esa persona se desarrolle como ciudadano igual que el resto de las personas. Entonces, las etiquetas me parece que es el principal problema, independientemente de que falten recursos, que falten apoyos, que falten todo ese tipo de acciones. Y creo que eso también tiene que ver bastante con el efecto pismalión. Es decir, la expectativa que creamos sobre alguien influye sobre el resultado. Sabemos todos los experimentos de Jacobson sobre el tema, el famoso libro que escribió sobre el efecto pismalión en las escuelas. Si recordáis, era que se hizo un test a un grupo de alumnos y todos eran más o menos, tenían el mismo nivel. Y sin embargo, al profesorado se le explicó que había un grupo que tenía sobresaliente, que eran personas con unas grandes capacidades. Y al resto se le dio los normales, los resultados que habían obtenido. Y se vio después de un tiempo que aquellos que los profesores esperaban más, dieron más. Y aquellos que los profesores esperaban menos, dieron menos. Es decir, que el efecto pismalión se cumple. Y en este sentido, cuando a veces estamos en las escuelas y llega un chico con unas características especiales, con una etiqueta, rápidamente el profesorado nos situamos en un entorno. Nos dicen que tiene parálisis cerebral, pues ya estamos pensando que si tiene dificultades de lenguaje, si tiene dificultades de movilidad. La directora o el director de centro está pensando que si el ascenso funciona, que si no funciona, que si el hijo, que si el padre... Es decir, rápidamente parece que se crea un conflicto en algo que simplemente debe atenderse una necesidad porque son ciudadanos. De hecho, sabemos que el cerebro, una de sus características, es que crea patrones. Y crea patrones y simplifica la realidad. Todos lo hacemos así. Es decir, si pensamos en un argentino, un español, en un chileno, rápidamente se nos viene a todo una etiqueta, una fórmula de esa persona. Porque el cerebro, precisamente, es vago en ese sentido. Entonces, la lucha es siempre ir cambiando, ir modificando ese tipo de conducta. Yo he traído aquí una pequeña esquema, porque voy a partir de este esquema del cambio de paradigma que se vive fuera de la tecnología, cómo está afectando la tecnología. Y de ahí vamos a ir hasta el tema de los anillos. Entonces, he empezado aquí. Esto es un modelo, bueno, un modelo, una representación gráfica de un compañero de la Universidad de Málaga, Melero, que yo lo he adaptado a las tecnologías. Entonces, tenemos que el modelo clásico, el modelo de las minusvalías, el antiguo, por llamarlo así, y el modelo nuevo de la diversidad. El modelo clásico, yo lo he puesto alrededor con cuatro áreas de conocimiento. Desde el punto de vista de la pedagogía, pues en este modelo antiguo se hablaba de deficiencia. Desde el punto de vista de la medicina se hablaba del enfermo. Desde el punto de vista de la psicología, del retrasado. Y desde el punto de vista de la sociología, del subnormal. Entonces, en este paradigma antiguo, y lo digo con cordialidad, no sé si hay algún médico en la sala, la medicina ha hecho mucho daño a la discapacidad. Lo digo en tono coloquial. Lo mismo que se puede decir que la arquitectura ha hecho mucho daño, los arquitectos han hecho mucho daño a la arquitectura. Quiero decir, el que se haya preocupado desde el inicio de la discapacidad la medicina, ha hecho que se trabaje con un paradigma basado en la enfermedad, basado en el déficit. Eso ha tenido influencia sobre la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, pues, empieza a separar a las personas según la discapacidad, según la deficiencia, según la minusvalía, clasificaciones, etiquetas. Entonces, todo ese modelo, cuando ha ido al mundo de la educación, pues nos hemos encontrado que seguimos utilizando TIC médicos. Y TIC médico en el sentido de que hablamos de eso, de patología del lenguaje, etiología, deficiencia, es decir, que nos centramos precisamente en la deficiencia. Por eso, a veces, cuando se hace una evaluación, no se hace una evaluación en proceso, una evaluación dinámica, sino que se hace una evaluación estática, lo que el individuo es incapaz de hacer. No sé exactamente aquí en Argentina, pero en España, por ejemplo, una cosa bastante común, o al menos yo me lo encuentro bastante común, es que las personas que están con chicos con necesidades especiales o con discapacidad utilizan batas o mandiles, no sé cómo le llamáis. Delantales. Utilizan delantales blancos. Es, bueno, frecuente. Lo he visto en algunos centros, que es un centro de inclusión y, sin embargo, los profesores que están con esos chicos llevan delantales blancos. Es decir, que va a asociar la enfermedad con la discapacidad. Y, de hecho, es corriente escuchar en la radio o la televisión hablar de un enfermo con síndrome de Down o un enfermo con trastorno del espectro autista y sabemos que no son enfermedades, son diferentes formas de ver la realidad. Entonces, desde esos modelos médicos hasta los modelos actuales, hay que hacer un trayecto. Y en ese trayecto, como la canción, a eso llegó Fidel, como la canción, a eso llegó la tecnología. ¿Y cómo trabaja la tecnología? Es lo que a mí me preocupa. Es decir, la tecnología, ¿de qué forma participa en el nuevo modelo de la diversidad? Porque la tecnología en sí, y sabemos por los estudios que se han hecho, por ejemplo, en educación, no mejora que el profesor sea mejor. Y eso lo sabemos. Hace que si lo hacemos mal, lo hagamos a lo mejor súper mal. Pero que si la tecnología va a trabajar en el ámbito de la discapacidad, lo que podemos intentar es aprovechar ese cambio para que sea también un cambio en el tema del paradigma. Entonces, en el paradigma de la diversidad, que es el que todos luchamos, y yo me reconozco que muchas veces hago actuaciones en el paradigma de la minusvalía. Es decir, me doy cuenta, digo, no, no, tengo que tener cuidado de no ir con las creencias, porque sabemos lo difícil que es desaprender, mucho más que aprender. Entonces, todo eso continuamente tenemos que estar revisándonos. Entonces, desde el punto de vista de la diversidad, pues ya no se habla del subnormal, sino se habla de normalización, desde el punto de vista de la sociología. Del punto de vista de la pedagogía ya no se habla de eficiencia, se habla de competencia. Del punto de vista de las medicinas, nuestros amigos los médicos, ya no se habla de enfermedad, se habla de salud. Del punto de vista de la psicología se habla de la diferencia. Entonces, creo que todos podemos estar de acuerdo, salvo que alguien en la sala opine que no, de que el modelo de la diversidad es un modelo más igualitario, es un modelo más inclusivo y que ahí tenemos que trabajar. Entonces, mi charla va ahí viendo de qué forma la tecnología nos puede ayudar a trabajar en ese modelo y de qué forma también debemos evitar el trabajar con tecnología en paradigma basado en el déficit. Por ejemplo, es muy normal cuando se habla de tecnología, cuando lo utilizan las personas con discapacidad se llama tecnología de apoyo o productos de apoyo. Personalmente creo que no es correcto, de mi punto de vista no es correcto, puesto que estamos diferenciando las tecnologías según la discapacidad. Y yo creo que la tecnología no debe ir según la discapacidad, sino según la necesidad. De hecho, en tecnología de apoyo o tecnología de ese tipo, se han incluido, por ejemplo, los predictores de palabras o los sintetizadores de voz. Y eso hoy día lo usa casi todo el mundo. Es decir, que en realidad el clasificarlo es porque da la impresión como que es menos, ¿no? Da la impresión como que el tema de la discapacidad es algo un poquito, no digo un submundo, pero sí es algo como con menos prestigio, por llamarlo de alguna forma. De hecho, también lo comento a nivel personal. Cuando yo me empecé a dedicar al tema este de la discapacidad, en las necesidades especiales, más de un amigo me dijo, Rafael, con lo listo que tú eres, ¿cómo que te dedica a ese tema? Es decir, que como alguien que en principio, digamos, está equivocado porque yo no soy listo, pero como alguien que él pensaba que podría hacerlo, como se dedicaba a algo que en realidad no es algo que prestigie de alguna manera. Y de hecho eso lo vemos también el daño que se hace también al tema de la discapacidad, determinados programas de televisión y cosas que hay en épocas navideñas y tal, incluso, bueno, lo dejo aquí. Ejemplo, tenemos las tecnologías de apoyo, cuando lo utiliza la persona con discapacidad y si no la utiliza la persona con discapacidad es un recurso normal, como son los predictores, la síntesis de votos de esto. Luego hay muchas páginas web de instituciones públicas que clasifican los recursos, cuando llegan a clasificar los recursos por discapacidad, pone discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad tal, y lo clasifican. Es decir, como hay un enfoque basándose en la discapacidad. Y luego, se piensa a veces que el software activo, es decir, los procesadores de texto, los programas abiertos tal, son de las personas regulares, las personas estándar, y que sin embargo para las personas con necesidades especiales tienen que ser software de repetición, de refuerzo, que están bien y son útiles, por supuesto que lo son, pero no basándose en eso. Y es muy frecuente, si visitáis algunas páginas web, y en España tenemos algunas, donde precisamente ese enfoque es el que hay. Entonces, por una parte, es fácil en mi terreno criticar o ser crítico sobre lo que hacen otros, pero yo voy a explicar lo que yo hago en este sentido, para que me digáis si os parece que esa línea podía ser más interesante. Cambiar el sentido del error, soy tonto, no me sale nada bien, por me equivoqué, cómo se arregla. Sería una especie como de filosofía. Entonces, yo, por ejemplo, voy a explicar cómo... Bueno, lo que quería decir es, otro ejemplo, por ejemplo, de trabajar la diversidad, ¿no? Cambiar un poco el concepto ese, de soy tonto, no me sale nada, porque claro, si es un ejercicio de refuerzo, si me sale mal, pues me siento mal, ¿no? Cómo equivoqué, cómo arreglarlo. Y esto no supone hacer programas complicados, sino tener otra filosofía detrás. Entonces, había traído este ejemplo de una actividad muy sencilla, hecha... La gata y el pájaro. Hecha con PowerPoint, simplemente, donde trabajan de forma conjunta la docente, que se llama Setefilla, y el alumno o la alumna, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces, se trata simplemente de hacer un producto sencillo, donde tenemos una imagen... Era una vez... Una gata... Entonces, es una actividad muy sencilla, pero activa, en el sentido de que, primero, trabajamos conjuntamente la profesora y el alumno. En hacer un producto, que estamos dentro del constructivismo en el sentido de la acción, ¿no? Trabaja con el oído, con el refuerzo auditivo, para el mensaje. Trabaja con un sistema pictográfico, ¿no? De comunicación mentativa, para tener una representación visual, porque la persona tiene dificultades. Y luego, un texto, en castellano, que refuerza. Entonces, para mí me parece un ejemplo sencillo y activo de cómo se puede trabajar dentro de ese nuevo paradigma, el paradigma de la diversidad, sin entrar en programas demasiado complejos. Dentro de la diversidad, también, hay una pregunta muy clásica, para los que trabajamos en este ámbito, de las necesidades educativas especiales, que siempre alguien, cuando se nos acerca, nos pregunte, ¿tiene algún programa para una persona con síndrome de Down? ¿Tiene algún programa para una persona con parálisis cerebral? ¿Tiene algún programa tal? Esa pregunta, que es muy corriente. Es difícil cambiar y explicarle que no existen programas por etiquetas, sino que existen, tal, tal. Como es un discurso muy largo, y yo soy muy pesado, entonces, a mí, cuando me hacen esa pregunta, yo lo que hago es me voy a esta página web, que es mía, digamos, que la podéis consultar, donde lo que hago es ofrecerle un mapa conceptual. Y le digo, bueno, aquí tenemos la discapacidad motriz, que es tu hijo, tu alumno, el que sea. Dentro de la discapacidad motriz, tenemos las rampas digitales, que luego entraremos un poquito en ellas, que son programas que, igual que la rampa física sirve para entrar en edificios, son programas que facilitan el acceso a personas que tienen algún tipo de discapacidad. En este caso, como son discapacidades físicas, pues las rampas son reconocimiento de voz, funcional, en vez de un mouse normal, un simulador de mouse, es decir, una serie de características que son estas. Pero, como en castellano empezamos a leer por la izquierda, lo primero son las competencias, es decir, ¿qué es lo que quería conseguir esa persona? Entonces, lo he dividido en uno, dos, tres, en siete bloques, me parece que es autonomía y senso de motricidad, comunicación y lenguaje, matemática, tal y tal, y esto es lo que hay que conseguir. Entonces, a veces, nos olvidamos de esta parte y nos centramos en esto, como si la discapacidad y las tecnologías tuvieran que estar centradas en la parte tecnológica, olvidando precisamente esta otra parte. Entonces, yo el discurso que hago, en vez de convencerlo y decirle que no es por discapacidad, sino que es por necesidad, le ofrezco esto y luego, si queréis, vamos a entrar en el tema de las competencias, porque es que hay un desglose por objetivo, pero yo creo que esto es mejor que lo veamos después. En principio, como muestra, entonces, continuamente, paradigma del déficit, paradigma de la diversidad, cómo eso lo intento incluir de forma natural y que sea lo más racional posible. Porque, además, todos estos recursos para las rampas digitales son utilizables también por otras personas. Por ejemplo, una persona con discapacidad motriz que no tenga lenguaje oral utilizará un lector de pantalla, lo mismo que una persona ciega. Entonces, no tiene sentido hablar de lector de pantalla, que lo que hace es reproducir la información que aparece en pantalla, pensando en la etiqueta ciego, cuando en realidad, si la persona tiene parálisis cerebral y no tiene comunicación oral, también va a utilizar el mismo recurso. De alguna manera, también, el clasificarlo por discapacidad es lo que estamos limitando el recurso. Bueno, esto es un texto muy largo, simplemente moviéndolo también en el paradigma este de la diversidad. Hace poco, digamos, dio un taller sobre tema de programación, el APP Inventor, ¿no? Y una profesora vino, aunque Gold ya lo había escrito, pero una profesora vino a decir lo mismo. Es decir, que chicos con espectro autista, ella había dado un taller sobre scratch, con chicos con discapacidad y sin discapacidad. Y le ocurrió algo parecido a esto, lo que está comentando aquí Gold. Es decir, que chicos con trastorno del espectro autista, en este caso era también con síndrome de Asperger, delante del grupo es, digamos, el que va más retrasado, ¿no? Sin embargo, cuando se puso con la programación, fue el ídolo, ¿no? La persona que todo el mundo admiraba. De alguna manera, muestra que lo que se enseña en la escuela y lo que se califica en la escuela no es necesariamente lo que luego la sociedad califica. De hecho, sabemos que muchísimas personas que trabajan, que están en empresas punteras tecnológicamente, muchos de ellos tienen trastornos de este tipo. Y sin embargo, funcionan perfectamente, con dislexia, con cualquier tipo de espectro. Y yo creo que las empresas innovadoras buscan la diversidad. Si miramos el perfil y los grupos de trabajo que hay en Silicon Valley, vemos que muchísimas personas, aparte de proceder de diferentes partes del mundo, tienen también diferentes tipos de capacidades. Porque si se quiere innovar, hay que tener otra mirada diferente. Entonces, la persona que no es regular ha tenido que vivir una situación especial y además también tiene otra forma de ver la realidad. Hasta ahora los maestros teníamos el tablón, teníamos el lápiz, el papel. Son recursos muy limitados. Pero ahora mismo tenemos posibilidad de expresar nuestras ideas mediante los vídeos, mediante la fotografía, mediante el sonido. Todo eso produce otra forma de lenguaje que también el lenguaje, por supuesto, y también es comunicación. Aquí he hecho un pequeño esquema de, como entiendo, que nos movemos en tecnología. Tenemos el paradigma deficitario y el paradigma competencial, que yo creo que más o menos estamos de acuerdo, somos todos del equipo competencial. No sé si ganaremos este año la Copa del Mundo o no, pero lo ideal sería que hubiera un equipo, el paradigma competencial. Luego tenemos como tres grupos, yo creo que hay tres grupos de tecnología. Una es la tecnología exclusiva, que es la tecnología pensada para la discapacidad. Esta sería, estaría formada dentro de lo que podríamos llamar el artefacto. O sea, algo que realmente lo tenemos, está bien, pero que no es universal, no sirve para todas las personas. Luego tenemos las rampas digitales, que aquí si nos vamos a centrar, que la rampa es un mal menor. Es decir, yo cuando veo un edificio con una rampa, no me alegro del todo, me alegro un poquito. En el sentido de que lo ideal sería que cuando hizo el arquitecto la casa, no utilizara un sistema que discriminara. Pero bueno, si es un edificio antiguo o un edificio que tiene otras características, comprendo que es más complicado. Pero lo ideal sería que no hubiera rampas, sino que todo el mundo entrara por el mismo sitio. Eso lo saben mucho, por ejemplo, los que hacen los supermercados. Los grandes supermercados. Nunca he visto yo ninguna rampa en un grande supermercado. Casi todos siempre se entran todos por el mismo lugar. Y no creo que lo hagan pensando las personas con discapacidad. Si no saben que allí van hombres y mujeres con cochecitos de niños de ruedas y luego se sale con el cochecito, suponemos que lleno de compras. Entonces no quieren crear problemas. Quieren dar facilidades. Entonces nunca hay rampas. Siempre todas ellas se hacen una pequeña inclinación y se entra y se... Pues así quizás debería ser todo lo difícil. Ellos lo hacen con unos fines comerciales y me parece muy bien. Serían las rampas digitales, que es donde quizás les vamos a dedicar más tiempo. Luego he puesto aquí la tecnología invisible. En un concepto un poco de futuro, pero que va siendo presente. Ahí está el tema de las interfaces biónicas. Por ejemplo, el implante coclear. En el implante coclear la persona lleva un microordenador implantado que recibe las señales, la transforma y la pasa a la cóclea. Y luego está el tema de los cíborgs. Ayer o antes de ayer venía en prensa que un médico podía dictaminar y recomendar un brazo articulado. Quizás ahora mismo puede aparecer un poco de ciencia ficción, pero realmente en el tema de los cíborgs cada vez será más frecuente. Es decir, cuando se une la parte cibernética con la parte orgánica. De hecho, el primer cíborgs es un inglés que vivió mucho tiempo en España. Nails, y el apellido no me acuerdo, me parece, Baldwin o algo así, que se implantó un aparatito aquí en la cabeza porque era pintor y no veía los colores, nada más que veía el blanco y el negro. Entonces este señor se implantó ese dispositivo y le da unas señalizaciones de cuando ve color. Ese señor se lo implantó y fue el que inició este movimiento porque cuando fue a sacarse el pasaporte en Inglaterra le dijeron que no le daban el pasaporte porque tenía un objeto encima de la cabeza y no se podía hacer fotos sin ningún objeto. Esto generó en Inglaterra un movimiento, vamos, si ponéis en internet cíborgs y tal, el primer cíborgs, generó un movimiento de solidaridad con esa persona porque él decía que ese aparato forma parte de su identidad y como forma parte de su identidad ni se lo iba a quitar porque primero lo tenía implantado y segundo que no lo veía razonable. Hubo unos movimientos en Inglaterra y al final se aceptó, tiene su pasaporte con su cíborgs. Entonces la idea esa de incorporando la mecánica dentro del humano cada vez será más frecuente. De hecho yo creo, y buscamos antes con el tema de las etiquetas y eso, si las personas que van en silla de ruedas le llamáramos cíborgs, en el sentido quizá ganaran más prestigio, en el sentido, me refiero de que está como más actualizado, no es la persona que necesita una silla para moverse, sino alguien que incorpora a su ser, incorpora un elemento que le facilita el desplazamiento. Bueno, pues eso supongo que poco a poco lo iremos viendo. He traído este anuncio de lo que es un artefacto. Como es español, la universidad y la ONCE, pues creo que tengo... Me parece que es una muestra muchas veces de lo que son las presiones de universidades, de proyectos, para crear cosas que sirven, yo creo que sirven de muy poco, y crea como falsas expectativas. En este caso concreto es un teclado que se hace entre una universidad y una organización española que vale como 6.000 o 8.000 euros y supongo que todos pensaremos ¿para qué queremos un teclado especial para una persona ciega? Cuando un buen mecanógrafo nunca mira el teclado. Entonces, son de esas cosas que ve uno, dice... Y además, lo veo aquí en grande, ¿no? El primer... Por aquí lo pone. El primer... Aquí está. El primer teclado mundial. Y nadie ha pensado por qué es el primer teclado. Quiero decir, que traigo esto un poquito, no es con ánimo ni muchísimo menos, las dos instituciones son muy prestigiosas y trabajan muy bien, sino en el sentido que a veces con el tema de las necesidades especiales, de la discapacidad, vivimos con un poco de... No sé, no de esas sosiegos, sino de falta de orientación, ¿no? Un poco así, como que la tecnología nos manda y a veces no pensamos lo suficiente. De hecho, a veces, en España al menos ocurre y con las universidades, estamos reunidos y llega uno y dice, mira, ha salido una convocatoria del ministerio para hacer programas para, no sé, para chicos con discapacidad auditiva. Y rápidamente nos ponemos todos a trabajar sobre ese tema, ¿no? Y el título tiene que aparecer esa palabra, porque es para lo que nos dan dinero. Entonces, muchas veces, en ese sentido, cuando se hacen investigaciones, se hace bajo el paradigma del déficit. Bueno, ahora lo que voy a intentar es conectar, y ya me voy acercando cada vez más a la tecnología, del paradigma este de la diversidad a la tecnología. Entonces, lo que he hecho ha sido diseccionar cualquier dispositivo. Porque, en realidad, entre un celular, una computadora, una laptop, una tablet, prácticamente es lo mismo. Es una pantallita y un programa que hace cosas. Entonces, nosotros sabemos que el pensamiento, cuando construimos el pensamiento, nos basamos en los símbolos, jugamos con los símbolos. Aquí estaría en el centro el sistema de símbolos. Ese sistema de símbolos, que sabemos que está formado por una parte de continente y otra de contenido, es decir, puede tener un mensaje y luego la información puede ser auditiva, visual, móvil. Pues hay un método de acceso que puede ser directo, mediante el dedo, sin una pantalla táctil, mediante el ratón, mediante el teclado, o puede ser mediante switch o con mutadores. Son las dos formas que hay para acceder. El que se acceda de uno y otro, pues requerirá determinado tipo de rampa digital para que pueda realizarse. Si utiliza un switch, necesitará una rampa para poder hacerla. Porque los fabricantes de computadoras no tienen en cuenta a las personas con discapacidad, en general. En Windows, en algunos equipos, Apple siempre lo ha hecho. Se ha tenido en cuenta, ya existen opciones de accesibilidad, que la vemos todos, quizá por la legislación americana, que en ese sentido ha sido muy drástica. Bueno, tenemos los sistemas de acceso, el sistema de símbolo, que es con el que nos movemos, y luego la percepción sensorial. Yo he puesto ahí representando la vista, el tacto y el olfato. Entonces, prácticamente con esa realidad de la tecnología, vamos a intentar ver cómo nos podemos mover dentro del paradigma de la diversidad. Bueno, en búsqueda de experiencias cristalizantes. Entonces, he puesto aquí eso y una farola. Lo que intento ahora, no hace mucho, fui a una conferencia que se llamaba Tecnología y Pedagogía. Esa conferencia, Tecnología y Pedagogía, no se habló para nada de pedagogía, todo fue tecnología. Bueno, al principio a uno le molesta un poco, después digo, es lógico que no se hable de pedagogía. Digamos, Nietzsche ya hablaba del tema ese, de que las cosas claras es porque no tienen historia. Entonces, sabemos lo que es un triángulo, sabemos lo que es un chip, sabemos lo que es una pantalla, sabemos lo que es un teclado, todo eso lo sabemos. Pero utilizar eso en pedagogía ya es otro tema. Entonces, he traído la farola por una historia sufí, que me gusta mucho, me parece muy simpática, y supongo que es la que la conocéis, pero yo creo que viene muy bien con este tema de la tecnología y la pedagogía. Dice que había un señor, estaba debajo de una farola buscando algo, y se acerca a uno, le pregunta qué está buscando, dice, la llave que la he perdido de mi casa, que está ahí, y no encuentro la llave y estoy aquí buscando. Dice, no se preocupe, voy a ponerme con usted a buscar la llave. Se pone la otra persona a buscar la llave, intenta buscar por el suelo, debajo de la farola, que no aparece la llave. Le pregunta, dice, ¿está usted seguro que perdió la llave? Yo es que no la encuentro. Dice, no, no, la llave no la perdí aquí, la llave la perdí allí en la puerta de mi casa, pero como allí no hay luz, me he venido aquí. Es decir, de alguna manera, cuando hablamos de la tecnología y pedagogía, como en la pedagogía no hay mucha luz, nos tenemos que mover en la penumbra, pues nos vamos a la tecnología, y los que tienen la responsabilidad a veces de mezclar las dos cosas, se van a lo que realmente hay claro, que es la tecnología. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo añadido, porque nos vamos a mover en un mundo de penumbra, pero yo creo que es preferible moverse en un mundo de penumbra, buscando salidas, que buscarse en un mundo donde realmente es más difícil buscar el avance. Entonces, yo lo que os quería comentar es el modelo este de los tres anillos. Un primer anillo, que sería la accesibilidad, es decir, si nos movemos aquí con la tecnología, con la persona, el primer anillo sería la accesibilidad, que yo creo que si lo asociamos al aspecto físico, lo entendemos todo perfectamente. Es decir, un edificio, lo primero que tiene que ser accesible, independientemente de lo que haya adentro, primero tiene que ser accesible. En la tecnología pasa igual. Una vez que consigamos que sea accesible, el siguiente nivel sería que sea usable. Es decir, que el recurso sirva para algo. Entonces, arriba hablamos de rampas digitales o de gadgets y en el segundo aspecto hablamos de usabilidad, que sería la calidad del soporte. Por ejemplo, la OEI es accesible y luego dentro de la OEI hay diferentes recursos para que sean usables, para que las personas disfruten y puedan mejorar su desarrollo personal y profesional. Sería el siguiente nivel, que sea usable. Podemos conseguir un recurso que sea muy accesible y luego que sea poco usable. O al revés, un edificio que lo que hay dentro es maravilloso, pero si no permite el acceso a todo, pues se ha quedado en el círculo 2, no ha cubierto el círculo 1, que sería el anillo de la accesibilidad. Y por último, en el tema educativo, sería la enseñanza multinivel. O a veces le llaman la enseñanza de la diversidad o diversificación. Lo que se trata de la enseñanza multinivel es que el profesor no tiene que hacer adaptaciones, no tiene que hacer programas paralelos. Lo que hace es fijar los objetivos y en esos objetivos lo que hace es establecer diferentes niveles para cada alumno. Entonces, yo sé que todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, después os voy a traer la propuesta de cómo intento de alguna manera, vamos, con más personas, en este caso concreto, con Creática de Uruguay, intentar de alguna forma que todo esto se traslade después en experiencias concretas en el aula. Pues si queréis, empezamos primero por la accesibilidad, que sería el primer tema. Pues yo, por ejemplo, uso lentes. Pues lo primero que tengo que hacer es usar lentes. Después ya lo que vea o no vea ya es otro problema. Pero en principio, si no tengo lentes, lo que puedo ver puede ser maravilloso, pero sin lentes no veo nada. Y aquí hablaríamos ya del tema de las rampas digitales, que son todas estas y muchas más. Eso que a algunos le llaman productos de apoyo. Creo que me parece más adecuado el tema de las rampas y quitándola poco a poco. Es decir, que lo vayan incorporando los productos. Bueno, entonces, yo por aquí he activado algunas para simplemente, porque no sabía vuestro nivel de información sobre el tema. Bueno, por ejemplo, barrido intencionado por pantalla. Pues este es un programa que lo que hace es, vamos a suponer que este programa lo queremos usar con un chico, ¿no? Uno tiene discapacidad motriz y otro no la tiene. O intelectual también nos puede servir. Entonces, con este programa que se llama Kangaroo, lo que hace es que yo hago sensible determinadas zonas de la pantalla. De tal manera que ahora suelto el mouse, antes lo que he hecho ha sido grabarlo y ahora simplemente suelto el mouse y lo que hace es en cualquier programa. Con lo cual, si tiene cuatro opciones, la persona con un solo movimiento voluntario puede hacer el mismo programa. El docente o la persona lo único que tiene que hacer es programarlo antes de comenzar. Esto es una rampa digital. El mismo programa para todos, pero cada uno de forma diferente. Tú únicamente... ¿Palabras o dibujo? Lo dibujo, lo que quieras. Únicamente con este programa, con el programa Kangaroo, con el programa Kangaroo lo que hace es decirle qué zonas quiere que se mueva el ratón, el puntero del ratón. Y eso es lo que hace. Yo le digo aquí y ya se mueve solo. En cualquier programa puede funcionar. Se llama Kangaroo así por ir saltando, ¿no? Otro programa, por ejemplo, es este. Seleccionar barrido horizontal y vertical. Otro programa que también Screen Scanner. Esto es una rampa digital que lo que hace es trazar una línea que se puede cambiar el color, la velocidad, por ejemplo, para funcionar con este programa, con el programa Zebran. Hace clic, se va al programa, o sea, con un solo movimiento voluntario. Ahora, por ejemplo, de esas opciones elige el que quiera. Hace clic, ahora espera y cuando llegue aquí vuelve a hacer clic y se activa. No sé si me explico así. Es un sistema de barrido. Y ahora, el mismo programa anterior para que se viera bien. Espero cual creo que es la solución. Hago clic. Son rampas digitales que la idea es esa, es trabajar dentro del paradigma de la diversidad. Todos usan el mismo programa, pero cada uno usa de diferente forma. Otra rampa digital sería, por ejemplo, magnificar la pantalla que yo creo que eso lo conocemos todos, además lo tiene con las tablets, no hay ningún problema. Se van haciendo... domótica, tablero, bueno, si queréis el último aquí, este de adaptador. Esto es lo último que está habiendo en temas de rampas digitales. Lo último que se está intentando es, y en este caso lo tenemos, es intentar que ya que las páginas web tienen unas características especiales y es difícil cambiarlas. En este caso concreto, en esta, aquí damos el título de una página web y lo que hace es que la adapta pensando en una persona con dificultades de lectura. ¿Qué hace? Pues le cambia el tamaño, sustituye palabras complicadas por palabras más sencillas, pone colores en algunas, en las consonantes donde puede ser más complicado acceder a ellas. Es decir, que este tipo, esta línea de trabajo basada en la adaptación de las páginas web creo que es muy interesante. Esto hasta hace, yo creo que un par de semanas, no existía en español. Vamos, yo lo consulté cuando estaba preparando la charla y consulté, digo, mira, ya lo tienen en español. Y esto es un tema muy interesante, aquí ponemos la página web y nos dan la característica. Bueno, pues esto sería, digamos, con todas estas que supongo que muchas conocéis vosotros como el teclado en pantalla, ¿no? Teclado virtual en pantalla. Todo esto son recursos que son rampas digitales que nos pueden ayudar a que precisamente pueda acceder todas las personas a los mismos programas. Bien. Traeríamos en el siguiente concepto, en el segundo anillo, ¿no? El tema de la usabilidad, es decir, la calidad del soporte, no ya el acceso. La usabilidad, y estos son los cuatro conceptos que se suele sustentar el tema de la usabilidad, algunos hablan entre que accesibilidad y usabilidad no hay diferencia, incluso algunos lo hablan como todos juntos. A efecto didáctico, yo creo que es mejor ponerlo separado, aunque en realidad es muy parecido, porque si no es accesible, no es usable, no es usable, no es accesible. Bueno, tampoco vamos a discutir ese tema, pero yo creo que a efecto didáctico me parece que queda más claro. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, porque un recurso, perdón, que un recurso, que un recurso tiene que ser accesible. Entonces, yo he tomado, por ejemplo, la página web de un campus virtual para hacernos idea de cómo lo ve una persona, por ejemplo, con glaucoma. Así ve la página web. Lo digo a la hora de diseñar el producto que veamos que no todo el mundo lo va a recibir de la misma forma a la hora de organizarlo. Una persona con mácula degenerativa, estoy hablando de los términos generales, luego hay casos específicos dependiendo si es central, ocular, tal. Bueno, entonces vemos cómo lo recibe de mácula degenerativa con retinosis pigmentaria. Entonces, cuando diseñamos un producto, no ya una página web, sino un programa informático, el tener en cuenta que el que tenga una redundancia auditiva es muy importante porque de esa manera si no ve algo de la pantalla puede hacerlo más fácilmente accesible. Esta mácula degenerativa las cataratas, las personas daltónicas, depende del tipo de daltonismo que tenga, pues a veces algunas páginas web ponen, pues, pulsa sobre el botón rojo, rojo, ¿qué querrá decir sobre el botón rojo? O pulsa aquí, aquí, y aquí, ¿dónde es? ¿sabes? Aquí. Y así lo ve una persona ciega. Entonces, vamos a ver muy brevemente lo que supone cada uno de ellos. Pues perceptible, pues yo creo que no hacemos idea, ¿no? Que sea un material, que realmente sepamos cuál es la información que tiene, si salen vídeos que sean sustitulados, con transcripciones, que sea adaptable, que se separe el fondo de la forma, eso sí, algunos sois programadores, veréis lo importante que es trabajar con hojas de estilo, ¿no? Para ir diferenciando una cosa de otra. Luego, que sea operable, en el sentido de que se acceden personas con teclados, que no pueden manejar el ratón, pues que sea fácilmente manipulable, tanto por el ratón, con los tabuladores, que por el teclado, ¿no? Que tenga tiempo suficiente cuando pasa de una página a otra. A veces, yo creo que a todos nos ocurre, ¿no? Estamos haciendo alguna operación en una página web y se nos agota el tiempo, justo cuando ya lo teníamos. Entonces, todo eso, pues son pequeñas cosas que yo creo que son importantes para todos y sobre todo para personas que tengan un movimiento más lento. Las convulsiones con relación a los colores, de esto hay bastantes programas que te permite antes de dar por finalizado una página web te la testean y te dan algunas orientaciones, incluso de textos también, que sean navegables también. Y la compresividad pues también está muy relacionada con la perceptibilidad, ¿no? Que sea fácil de leer, de comprender, de predecir. Y esto lo saben muy bien, por ejemplo, las personas con deficiencia visual, el tener, digamos, recursos, sobre todo si está en una edad infantil porque muchas veces hablamos del lector de pantalla pero el lector de pantalla hasta los 8, 9 o 10 años no suele utilizarlo. Entonces, en esa época previa hay muchísimos cuentos que no son fácilmente accesibles y hay otros que sí. Bueno, y la robustez del recurso tiene mucho que ver con el dispositivo. Antes accedía a la página web o al producto mediante un computador de sobremesa y actualmente pues sabemos que desde un celular se puede acceder, desde una tablet, desde tal. Entonces, diferentes configuraciones hacen que cada vez sea más difícil que realmente aquello tenga las características que uno quiere para poder acceder a esa información. Bueno, esto es un estudio que se hizo por TecnoSight sobre el tema de accesibilidad sobre redes sociales. Se hizo con 8 personas, se buscaron unas tenían discapacidad motriz en los miembros superiores otras eran con discapacidad auditiva, otra con ceguera, otra con baja visión, una que no tenía ninguna discapacidad, otra con discapacidad intelectual y se vieron los diferentes tipos de redes sociales y se le puso estrellita en función del análisis y de la experiencia del usuario. Y como veis, la que mejor sale es Liklin y nuestro amigo Facebook pues sale mal. Supongo que también debe ser un poco de venganza, por eso va en la bolsa va a regular Facebook, no sé si será algún broker que haya por ahí así. Bueno, esperemos que todo al final con la presión social y con la presión de instituciones, porque yo creo que tiene que haber por una parte presión social para mejorar la accesibilidad y por otra parte también tiene que haber legislación. Yo creo que hay que jugar con las dos cosas, que se apliquen las cosas y si no se aplican pues intentar que se hagan. Y aquí entraríamos en la enseñanza multinivel que sería el último nivel, entraríamos con lo que se denomina el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje lo que se basa es que cualquier producto que se utilice en la escuela tenga múltiples medios de presentación, es decir, que no se presente solo en papel, sino que se presente de forma auditiva, que se presente de forma... Pero no porque tenga una discapacidad visual, sino simplemente que hay personas que aprenden más por el oído, otras que aprenden más por la vista, otras que aprenden más por el tacto, otras con el movimiento, traeríamos el tema de las inteligencias múltiples o capacidades múltiples, es decir, no tenemos una sola inteligencia, sino lo que tenemos son módulos y cada uno combina esos módulos de diferentes formas. Entonces, el diseño universal que me parece muy interesante y que va muy relacionado con la accesibilidad, con la usabilidad, lo que intenta es presentemos todo de diferentes canales y que cada uno lo tome de forma diferente. También habla de múltiples medios de expresión, es decir, que cuando se le pide a alguien que elabore un texto, o un chico, por ejemplo, que hizo el fin de semana, que no sea solamente pedirle una redacción, que está bien y hay que pedírsela, sino que si hay otro que se expresa mediante dibujo, mediante gráfico, pues también se intente que lo presente de esa forma. Y por último, el tema de la motivación, ¿no? Yo creo que la computadora, si tiene algo bueno en conexión con la gente en general, con todos, es la parte que tiene de motivación, la interactividad, ¿no? Esa facilidad que tiene para darnos respuesta sobre algo que estamos haciendo, me parece que es importante. Bueno, ahora voy a hablar de unos modelos que hemos experimentado, a ver qué opináis del tema. Vale, uno de los modelos que hemos experimentado, uno de ellos es este, el de las cinco fases, hemos experimentado cuatro modelos, uno este, que es el de las cinco fases, que es un modelo secuencial, clásico, por llamarlo así, otro modelo después, que trabaja más de forma visual y holística, otro basado en microproyectos que es de carácter curricular, y un último que es de carácter comunitario, que es la planificación centrada en la persona, todo eso utilizando tecnología e intentando movernos dentro del paradigma de la diversidad. Bueno, yo me he basado para presentarlo en un trabajo de una alumna, de Mónica Camaño, que lo hizo sobre un chico con síndrome de Down. Utilizo su presentación con su autorización, simplemente porque me parece más didáctico. Partimos del punto uno, que es las características de la persona, su nivel competencial. Fijaos que en todo este modelo, hasta aquí, hasta el punto tercero o cuarto, no entramos con el tema de la tecnología. Es decir, que la tecnología no puede ir delante de las capacidades, sino tiene que ir detrás, por pura lógica, no es porque nadie lo diga. Entonces, partimos de un joven de 20 años en proceso de inclusión laboral. Sería el aspecto competencial. Sabemos que ese chico, por lo que nos cuenta aquí, que tiene síndrome de Down. Tampoco hay que olvidarlo, es decir, no pretendo ni muchísimo menos ocultar la etiqueta, pero que no trabajamos con la etiqueta, lo tenemos en cuenta, por supuesto, porque sabemos ya que la forma de intervenir tiene que tener unas características diferentes que si fuera una persona sorda. Ese sería el punto uno. Dice, y ahora vemos sus capacidades. Partimos de sus competencias, de su parte positiva. Es muy frecuente cuando nos visita una persona que tiene un hijo o un alumno con discapacidad, que nos diga lo que no es capaz de hacer. Que no es capaz de esto, no es capaz del otro, de acuerdo. Pero yo cuando acaba esa parte primera le pregunto lo segundo. ¿Y qué le gusta? Pues le gusta en este caso el buen manejo de la computadora. Le gusta la computadora. Bien, tenemos un punto ahí fuerte donde apoyarnos. Otro punto, se comunica bien con el adulto. Bien, otro punto positivo. Para ir construyendo lo que luego va a ser la intervención. Comprender consignas e indicaciones. Es decir, que las comprende, aunque sabemos que las personas en general con síndrome de Down tienen más problemas de expresión que de comprensión. Pero bueno, ahí tenemos como puntos fuertes donde nos tenemos que amarrar. Vamos con el segundo punto, la propuesta curricular. Es decir, lo que yo quiero conseguir. Como lo que pretendo es un tema de inclusión laboral, pues lo que pretendo conseguir es analizar situaciones de interacción social, manejo del dinero, que maneje el dinero, aspectos emocionales y repasar las habilidades sociales. Es decir, esto es un modelo tecnológico, pero que todavía no hemos hablado de tecnología. Porque creemos que la tecnología lo que intenta es cubrir una necesidad. Y esto es importante porque la presión comercial es muy fuerte en tecnología. Y muchas veces tenemos la tecnología y nos preguntamos qué hacemos con ella. En este caso, la necesidad de la tecnología viene en el punto tercero y el punto siguiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Eso. Parto de una realidad y lo que quiero conseguir es después. Bueno. Bueno. Y ahora viene la parte informática. Y ahora, el punto tres serían las historias, los cuentos, los programas, aquí puso, todos estos programas que son los que va a utilizar para conseguir las competencias de la propuesta curricular del 2. No solo para esa tarea, los simuladores laborales, hay unos simuladores muy interesantes con diferentes tipos de actividades, sobre todo pensando en chicos con discapacidad intelectual para que trabajen diferentes situaciones y en función de ellas tengan un comportamiento de una forma o de otra. Trabajamos con esta base de conocimiento que es Wikinclusión. Voy a irme a Wikinclusión con la que trabajamos este modelo y el resto de los modelos. Wikinclusión que es wikinclusión.org es un proyecto que queremos crear con esto una base de conocimiento porque a mí una de las cosas que me preocupan con el tema de la utilización de la tecnología en el aula es que a veces yo creo que a veces no, en general yo creo que le pedimos demasiado al docente. al docente le pedimos no ya que tenga alumnos diversos en el aula sino que además utilice la tecnología a veces se le carga también de tareas administrativas es decir que cargarlo de más tareas me parece no producente. Entonces tenemos el punto tercero si recordáis era correlacionarlo el cuarto es la rampa digital en este caso el chico no necesita ninguna rampa digital y evaluación y propuesta de mejora pues una revisión de todo. Este es el modelo que le llamamos de las cinco de las cinco fases dice realiza buena inferencia y respuesta ajustada buen desempeño de la propuesta toma su tiempo para analizar la propuesta. Es un modelo digamos sencillo con la idea de que el profesor cuando se plantee cómo organizar en el aula el uso de la computadora pues tenga como un modelo y vale primero ¿de dónde parto? sus competencias ¿dónde quiero llegar? ¿qué programa me puedo usar? Pues voy a Wikiclusión o a cualquier otra base de conocimiento. Esto es lo siguiente vamos a tomar ahora el modelo S de las cinco fases y vamos a convertirlo en algo más holístico y más representación de la realidad. Entonces he puesto esto de Matisse hagamos como Matisse porque leí hace poco que se inauguraba en Londres en la Tate Gallery se inaugura una exposición de Matisse y Matisse yo no lo sabía hasta que lo leí en la última fase de su vida tuvo una discapacidad motriz y no pudo seguir pintando pero él la cabeza le seguía funcionando y seguía quería decir pintando entonces lo que hizo en la última parte de su vida como no podía pintar y manejar la brocha pero sí podía hacer collage hizo casi toda su obra final mediante mediante ese tipo de trabajo mediante collage de diferentes colores entonces aquello fue tan bonito que fijaos que han hecho una exposición solo sobre collage sobre estas mezclas de figuras entonces me recordó me recordó el tema este del barquito del siguiente modelo que vamos a ver y me pareció interesante como una persona que lo fundamental que es el pensamiento de cualquier persona lo manifiesta de forma diferente si como precursor del modernismo pues pintaba de una forma cuando ya no tenía esa posibilidad motriz pues lo siguió haciendo pero de otra forma diferente entonces vamos a trabajar vamos a adaptar el modelo este de las cinco fases a un modelo más electrónico por llamarlo así es decir un modelo que se fija más en la fuerza que tiene el tema multimedia entonces tenemos el tema de las cinco fases si recordáis el principio era capacitar y capacidades y competencias múltiples de la persona entonces vamos a hacer un barco donde ponemos en la parte de laquilla las capacidades múltiples y las capacidades que tiene la persona yo creo que ahí es donde está la base lo que es capaz entonces lo representamos de esta forma y ponemos el infinito también luego lo que queremos conseguir que sería el punto dos es las competencias un bloque ahí basado en las competencias que tiene que estar basado en las capacidades no podemos provocar algo que la persona no sea capaz al menos de conseguir sino totalmente al menos en parte es decir no podemos perder el sentido de la realidad y luego tenemos una serie de programas que van relacionados con las competencias en las personas que no necesitan adaptaciones las personas regulares este y este van juntos es decir en los programas con las competencias y sus capacidades la persona es el infinito en el caso de las personas con necesidades especiales es porque aquí hay un sesgo hay una diferencia entre los programas y lo que se quiere conseguir entonces lo que se quiere conseguir son por una parte las adaptaciones adaptaciones que no tienen por qué ser informáticas pues adaptación del tiempo adaptación del mobiliario adaptación del grupo adaptación del ritmo es decir una serie de elementos que hace que esta persona pueda conseguir alcanzar estas competencias entonces aquí encima hemos puesto las rampas digitales que son los programas informáticos que le pueden ayudar entonces tenemos ya el modelo de las cinco fases expresado de forma de barco y aquí he traído algún ejemplo de algún alumno este por ejemplo esto es un alumno o sea un alumno que es docente quiere decir un alumno de los cursos donde vemos precisamente un mapa que ha hecho el modelo este beat free que ha hecho en un barco entonces trabajamos con redes conceptuales aquí está el barco y vamos viendo cómo va colocando los diferentes elementos ¿qué ventaja tiene esto? pues que cuando el profesor hace cuando el profesor alumno hace su propuesta está poniéndole link a cada una de las tareas por ejemplo le ha puesto que va a utilizar estos programas el vocaliza por ejemplo creo que es pues si se va al vocaliza esto lo va uniendo con las programaciones es decir yo pienso que seguir haciendo programaciones en papel o programaciones digitales sin link sin uniones con soporte digital me parece que no estamos avanzando lo suficiente entonces este programa por ejemplo pues permite poner notas de tal forma que cuando se reúne con los padres y se le dice su hijo en este caso es Pablo pues mire las competencias que queremos conseguir son estas yo se los voy a dar para que sepa que si le pincha aquí le va a describir que si hace clic le va a dar el programa que estamos utilizando que si se los quiere bajar el programa aquí tiene el programa que si quiere ver un tutorial de cómo funciona el programa aquí lo tiene es decir pienso que no se le puede seguir dando la información en papel cuando realmente existe un soporte digital rico ¿no? se entiende ¿no? cómo funciona es una red conceptual donde tú vas pinchando se lo puede dar en un un USB al padre mira aquí tiene lo que estamos trabajando y aquí tiene todos los programas tiene todo él lo ve de golpe está viendo lo que quiere conseguir con su hijo y va haciendo clic y va a cada lugar y una idea fácil y rápida de tener una idea de lo que se quiere conseguir que son las competencias las adaptaciones que se está haciendo las capacidades que tiene su tal no se trata de una receta se trata simplemente de un golpe de vista tener una información que pueda resultar útil este este es el modelo este de bloque lógico que le llamamos si es el modelo si queréis después yo voy a dar una página web no sé si la veis tiene algún grupo o algo o te lo mando o te lo doy para que tengáis la presentación sin ningún problema o preguntas o cuestiones que queráis plantear bueno vamos con otro modelo el uno y el dos son modelos muy personales no muy de la persona en concreto el modelo microproyecto ya intenta trabajar el grupo la clase los primeros el microproyecto esto esto tiene mucho que ver con una experiencia que hicimos en Uruguay con Creática con el Seibal efectivamente con el Seibal hicimos una experiencia de seleccionaron la autoridad educativa seleccionó me parece que fueron dos alumnos dos profesores por cada escuela de educación especial de Uruguay y se hizo una experiencia formativa eso es una foto de una de las sesiones entonces lo que se trató ahí trabajamos con microproyectos microproyectos lo que se basa no sé si se verá bien es marcamos un proyecto en este caso son autoras son de la escuela 239 de Montevideo áreas curriculares en las que trabajamos y luego esas áreas curriculares las detallamos para que pudieran casarse con WIC inclusión utilizamos las XO y se hicieron una serie de proyectos entonces intentamos trabajar precisamente la integración curricular y la ventaja que tiene el aprendizaje cuando se hace de forma global es decir la evaluación se hace sobre el microproyecto los alumnos trabajan sobre cosas reales integramos alumnos regulares con alumnos con necesidades especiales y fruto de eso fue el libro este que me parece que te lo he visto aquí me ha parecido que lo tenía ahí el libro este que publicó UNESCO donde se recogen todas las experiencias y nosotros la base que dimos sobre el tema es un libro me parece que hay 50 lo dividimos por áreas curriculares y ahí están todas las experiencias que se hizo nos pareció muy interesante y también queremos que eso facilita después que se pueda usar la computadora en el aula bueno y el último modelo con esto ya voy a finalizar el de modelo planificación centrada en la persona es decir el 1 y el 2 son modelos personales el modelo curricular que es este y este ya de tipo social es decir nos parecía que había que cubrir el área relacionado con la comunidad entonces la planificación centrada en la persona no hemos basado en todos los estudios que hay sobre el tema lo único que hemos hecho ha sido añadir recursos tecnológicos para que este tipo de planificación funcione de forma eficiente entonces como sabéis los modelos de planificación centrada en la persona es una forma nueva de organización muy interesante que se está utilizando mucho en Canadá en Australia en países en Inglaterra también en los países anglosajones en España menos en algunos lugares se está aplicando porque precisamente la autoridad del país se han dado cuenta que esto ahorra dinero aparte de producir más bienestar a las personas ahorra dinero entonces el sistema tradicional estamos viendo aquí un ejemplo se basa en los servicios es decir cuando una persona tiene una necesidad y en este caso de necesidad especial pues va a los servicios va a servicios sociales después va a la escuela después va al hospital depende de las características que tenga es decir va al diferente va al psicólogo va a personas distintas muchas veces ese trasiego de ir un lugar a otro a veces produce cierta descoordinación incluso a veces cosas contradictorias es decir el psicólogo le dice una cosa y el médico le dice otra diferente y en la escuela hacen otra diferente y dentro de la escuela si el tutor no el tutor es decir hay cierta descoordinación muchas veces es porque no se conoce bien el tema y otras veces es porque no se recibe bien la información entonces la planificación central de la persona huye de la situación esta de servicio pone en el centro a la persona y alrededor de la persona se montan los servicios parece algo obvio que no se hace pero parece algo obvio es decir que los que se tienen que coordinar no es la persona lo que se tienen que coordinar son los servicios puesto que los servicios tienen que actuar sobre la persona entonces cuando no hay soporte digital hacer sistema de esto es más complicado porque claro cada servicio tiene su lugar físico tiene sus características pero ahora mismo que tenemos un soporte digital que permite la comunicación realmente este modelo pienso que debería tener más actualidad entonces lo que se forma lo que sabéis es un grupo de apoyo es lo primero que se forma con la persona se parte de su sueño este sería el esquema así sencillo se parte de los sueños de la persona y en base a esos sueños se monta un grupo de apoyo con un coordinador que es el que actúa sobre ese grupo de apoyo en concreto la persona es la que tiene que decidir cuáles son los objetivos y los sueños que quiere conseguir hay que intentar siempre que los sueños sean reales que sean efectivos pero desde luego hay un planteamiento diferente al que se suele hacer habitualmente este es Nelson entonces tenemos la persona central y aquí están la fase que no voy a describirla porque es un poco largo y no saldríamos del tiempo pero simplemente que es un sistema basado en fase donde partimos del sueño de la persona y el facilitador que es el coordinador del grupo y a partir de ahí se establecen diferentes tipos de estrategias todo se hace normalmente de forma muy gráfica a veces se le llama esto mapeo se hace de forma muy gráfica con diferentes digamos en Argentina sé que hay personas que lo están utilizando porque en algunos casos me han enseñado los materiales o sea que no es que tampoco intente mostrar alguna novedad especial pero sí en el sentido de que con la tecnología es muchísimo más fácil poner en marcha esta situación bueno todo se hace de forma muy formal es decir cuando se constituye el grupo de apoyo pues se decide qué es lo que se va a hacer lo firman todas las personas es decir se comprometen una serie de cuestiones que quedan reflejadas mediante un documento aquí tienes ahora este es el aporte por llamarlo así el aporte es que con vamos estamos utilizando el campus virtual ¿no? de creática pero se puede utilizar cualquier tipo de recurso no hace falta que sea ese ¿no? en este caso concreto de esta persona hemos formado aquí un grupo de apoyo son esas personas que hay ahí que son personas que en este caso concreto es un médico el psicólogo la madre un profesor del colegio de capacitación la tutora en fin se forma una serie de personas que son las que participan se hace una reunión y no pueden asistir todos no hay ningún problema asisten los que puedan y aquí en el campus pues ponen una de lo que se habló y ponen un pequeño resumen la persona que no ha podido asistir entra en el grupo y dice si se habló de tal cosa cuando esta chica vaya a ver al médico que no pudo asistir se mete en el grupo y dice si se habló de esto se habló de lo otro se dijo esto se dijo lo otro se entrevista y me meto en el grupo y pongo que fulanita ha venido hoy a visitarme la he visto mejor la he visto tal me parece que tal 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 pum es una forma de coordinar los servicios que hasta ahora no se puede hacer por el tema del soporte digital pero hoy día es muy sencillo hacerlo de esta forma entonces tenemos los tres anillos donde han ido mostrando el tema hemos intentado empezar con el tema de la discapacidad con el tema de las etiquetas y todo esto y ya para finalizar cuando cuando vi los tres anillos así no se por qué se me vino rápidamente esta imagen que es la la piedra del sol aunque uno le llaman el calendario parece ser que no un calendario sino que es la piedra del sol no se por qué me vino rápidamente vamos lo vi no se además curiosamente cuando empecé a mirar un poco sobre el tema también tiene tres anillos vamos que es casualidad no tiene nada que ver una cosa con la otra y esto me vino a la memoria una cosa que me sirve para acabar las charlas y es que una vez que estuve en México dando una charla una de las alumnas que eran docentes yo cuando hablo de alumnos me refiero a docentes me comentó que si quería ver pero yo le dije que quería ver el Museo Antropológico de México y me dijo que su hermano era la persona que más sabía del Museo Antropológico de México yo le dije pero no será guía porque a mí personalmente los guías no me me gusta preguntar pero no que me cuenten cosas sin preguntar y dice no, no, no es guía es que sabe mucho bueno pues quedamos con él y fuimos a ver el Museo Antropológico una de las piedras que hay es esta y empezó a hablar y contaba aquello con una pasión una historia unas cosas una fantasía yo me quedé alucinado digamos no me imaginaba que un museo antropológico me pudiera entusiasmar tanto entonces le pregunté que por qué ese entusiasmo y por qué esa forma de contarlo y tal y entonces me contó que él todos los domingos prácticamente casi todos los domingos su padre lo llevaba cuando tenía 7 o 8 años lo llevaba al Museo Antropológico de México y le contaba lo que me había contado a mí y todos los domingos se lo contaba entonces lo conecto con esto en el sentido de que su padre vio en él una persona tipo lo que comentaba del efecto Pismaleón a pesar de tener 7 o 8 años vio en su hijo una persona que tenía capacidad como para entender aquello como para disfrutar de la historia de su país y él supongo que no se lo consultaría nadie supongo que si lo consulta un amigo que a su hijo de 8 años lo va a llevar al museo un domingo le dirían que si está loco o algo así sin embargo él confió de que su hijo iba a disfrutar con aquello y efectivamente yo creo que la expectativa que se crean sobre alguien influye también sobre eso yo me lo planteaba en mi caso digo si yo a mi hijo le digo un domingo de ir al museo antropológico no sé si me dirá que sí o que no no lo sé porque a veces uno se frena ante determinadas situaciones entonces lo único y con eso quiere acabar que yo creo que el entusiasmo y las ganas de que las cosas se hagan es lo que yo creo que hacen que las cosas avancen que las cosas progresen y poco a poco yo creo que con la tecnología trabajando en los nuevos paradigmas y sobre todo compartiendo entre todos las experiencias que tenemos cada uno yo creo que podemos intentar pues que la sociedad cada vez sea más inclusiva sea más más tecnológica desde el punto de vista de que haya menos brecha digital entre una persona y otra y nada más por mi parte daros las gracias por vuestra presencia muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.